¿Qué pensás de eso, Daniel? Porque la verdad que es increíble cómo lo banca el público a este tipo todavía, a Alfa, ¿no? Como personaje. Mirá, yo pienso que discriminar a una mujer es lo más bajo de una persona, sobre todo de un hombre, ¿verdad? Porque nosotros nacemos de ellas y se merece el respeto, para mí, supremo, ¿no? La mujer allá arriba, en igualdad con nosotros, creo que está un poquito arriba que nosotros. Pero, sobre todo, yo creo que para el amor no hay edad, por la edad que está diciendo él, de una edad a otra. Y, bueno, todos la juzgaron que Daniela lo está abusando, a Tiago. En todo caso, todos son dueños de nuestros. Nuestros actos son propios de nosotros y somos dueños de ellos, ¿verdad? Y si creo que Dani pidió disculpas, y bueno, ¿qué más quiero? Y la misma disculpa que espero que pida él cuando salga del programa. Ahora renombraste, Daniel, se te ve un padre tan amoroso. Tan orgulloso de tu hija, me encanta cómo te emocionás siempre cuando la ves o que ella le manda saludos. Te lo pregunto como madre. Cuando ella estaba con Tiago en la casa, y qué fogosos eran y son, ¿no? O están vivos. Vos como padre, ¿qué hacías? ¿Espiabas con un ojo, te apagabas la tele, te da vergüenza, no te importa? No, lo que pasa es que las crianzas son distintas. A mí me criaron de otra forma. ¿Me entendés? Ahora los chicos son muy liberales. Nos cuesta adaptarnos a esta modernidad que existe. Yo vengo de una provincia, nací en Tucumán, mis padres de Catamarca, y todo muy distinto. Pero de a poco me voy adecuando. Y bueno, con la fortaleza de poner el pecho. Y si ella es lo que decide, a mí va a tener al lado siempre. ¿Y crees lo que más te dolió, Daniel, de las cosas de ver a tu hija en la casa? ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Las opiniones del público, lo que se dice en los programas? Lo que más me dolió, de la forma... No, no, lo que se refirió Alfa hacia ella. A lo que más me dolió. Y Daniel, muchos justifican a Alfa con todos estos comentarios diciendo que es una cuestión generacional. Y en realidad tiene la misma edad que vos. Sí, sí, es verdad. Y bueno, con más respeto, con más razón, perdón. Tenía que tener más respeto hacia no solamente la mujer, hacia todas las personas. ¿Verdad? Porque nosotros... Él cree que... Bueno, tampoco me quería perder mucho en el tema de Alfa, porque me gustaría hablarlo personalmente después con él. Te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar eso. Lo vas a esperar en la puerta de la casa. Cuando salga. No, pero viene, ¿eh? Sí, no, obvio. Se viene esperando una respuesta y que reivindique como corresponde, porque creo que se equivocó. Todos nos equivocamos. Ay, sí, porque fue de tanto prejuicio. Perdón, somos humanos, no equivocamos. Tal cual, Daniel. Cuando lo dijo y cuando lo decía, dije, no lo quiero decir, pero fue de tan prejuicioso, de tan... Fue tan espantoso, tan espantoso. Aparte del manual de los prejuicios y hoy él, que va a cumplir 61, tiene una relación, padre, hija, Dios sabe, con una chica de 21 adentro de la casa, ¿no? Daniel. Bueno, como te repetía anteriormente, te dije, sí, sí, como te repetía anteriormente, te lo repito, para el amor no hay edad, pero no sé, yo te digo, a Daniel la jugará de una forma, no sé de qué forma la jugarán a él. Claro. Igual no va a ser el único familiar, entiendo que va a esperar a Alfa a la salida de la casa. Es un comportamiento sistemático de Alfa con todos los participantes. Bueno, sí, por eso, cuando salga, yo creo que cuando salga va a hablar, va a decir que es un juego. O no, Daniel, que es con todos, no es con tu hija, no es porque quiero descalificar... A ver, descalificar... Pero, obvio, yo creo que se va a reivindicar públicamente, eso habla de la grandeza de la persona, ¿verdad? Sí, pero con el más grosero fue con Daniel. Ahora, te hago una pregunta. No, bueno... Particularmente grosero. Con Daniel fue verdad. Dani, te hago una pregunta. ¿Pudiste hablar con Tiago? ¿Te gusta Tiago para Daniela? Mirá, yo, ya te digo, yo no elijo la novia ni el novio de mis hijos, yo acepto simplemente, yo quiero la felicidad de ellos. Y ahora, ¿afuera pudiste hablar? Y el que esté al lado de mi hija o de mi hijo va a tener completamente el apoyo mío. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Pudiste cruzártelo? No, me gustaría, yo dije... No, no, me gustaría... Mi madre me comentó, porque yo estaba trabajando, de una nota que le hicieron al otro día que salió Tiago, y de la historia dura de vida de él. Pero me gustaría, sí, abrazarme con él y... Albañil. Y contame, ¿qué te dice la gente cuando... Porque ahora sos famoso, te ven en la televisión, en los programas, imagino que te dicen... El papá de Daniela. El papá de Daniela, de Pestañela, de Bengañela. ¿Cómo vivís todo eso? Y mirá, yo le digo, mire, sí, mirá, sí, es verdad lo que ustedes dicen, quieren hablar, sacarse fotos. Yo le digo, la famosa, en todo caso, entre comillas, si es famosa, es mi hija. Y yo, no, pero bien, estamos con Dani, las amamos, y sí, me siento orgulloso. Te gusta. Y contame, ¿cómo era Daniela? Siempre quiso pertenecer al medio, trabajar en la televisión, modelo, de chiquitita. ¿Cómo era ella? O sea, sí, así, muy introvertida, siempre se disfrazaba, se pintaba, siempre impecable, ¿no? Es maquillador, ¿eh? En los detalles, sí, femenino, Dani. Pero no tenías esas uñas cuando te ayudaba. Yo la vi que te ayudó una vez a hacer una pared o construyeron ahí la casa. A levantar las paredes. ¿Cuándo empezó a usar esas uñas, que me mata con esas uñas? No sé cómo hace. Sí, bueno, acá la tenés acá atrás, acá la tenés. A las uñas. La bandera. La bandera que me acompaña siempre, que vamos al estudio. Entonces, yo siempre la recuerdo a Dani y cuando la quiero recordaba profundamente. Veo bajo y veo la bandera. Me le da la suñita. Daniel, en un momento en la casa, cuando le llovieron todas estas críticas a Daniela, ella se puso a llorar, se angustió y decía como que los había defraudado a ustedes, a los padres. ¿Cómo fue la charla cuando ella pudo salir de la casa? No, muy emotiva. Sabía que tenía respaldo incondicional de nosotros. El hombro para apoyarse acá y descargar las angustias que tenía. Y bueno, fue cargada las pilas nuevamente, que sabe que el amor que lo tenemos está intacto. Ay, si ella quería que le hagas un asado, yo me acuerdo de esa primera comunicación que tuvieron. Yo lloraba en mi casa porque ella te dijo un hola papi con una ternura que me dio, dije, vi otra dañera que no había visto en la casa. Dani es una fenómena y siempre me pide un asadito a que le haga y bueno, yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de hacerse, lo hace, lo hago, con gusto. No solamente a Dani, también a los hermanos. ¿La ves ganadora a Daniela? Mirá, yo creo, me voy a referir nuevamente a la gente, creo que es el supremo, son ellos los que creyeron en mi hija, yo creo que sí, con el apoyo de ellos, si Dios quiere, y le dan la oportunidad de desplegarse y jugar, yo creo que sí, Dani puede llegar hasta última instancia, si Dios quiere. Allá estaba en duda, ¿no? ¿Te da nervio cuando votan los chicos, cuando entran a nominar? Sí, te da, ¿viste? Te da porque vos estás esperando como ellos también, los papás, estamos esperando todos que nos estén esta semana. Y bueno, si están, hay que rogar después y esperar a ver qué es lo que piensa la gente, apoyar, obvio, y respetar la decisión del público. Escúchame, Dani, ¿tenés algún club de fans? Porque acá Laura Uffa tiene una información bastante interesante sobre el fandom del Mago, de Alfa, ¿no? En realidad de Alfa, manejado con el Mago Sin Dientes, le cuento a Daniela y a la gente que todos pensarían que el Mago Sin Dientes esta semana a quién quiere sacar, obviamente a Ariel. Es lo que uno piensa porque es lo que le pidió Alfa dentro de la casa. Sin embargo, la estrategia del Mago Sin Dientes le está diciendo a todos los grupos de WhatsApp que voten a Nacho. Bien. Sí, que a él le parece más importante que esta semana se vayas a Nacho. No creo que lo logren, pero no, pero de todos modos... Es favorito, Nacho. No subestimen al Mago. Es favorito, Nacho. Claro. Quiero ver qué va a figurar en las invitaciones que hace el Mago Sin Dientes, donde le saca el 30% de descuento, si dice Nacho al 9.009 o Ariel al 9.009. Hay que preguntarle a Gonza que lo mire en Mar del Plata eso.